Antes de empezar con este video, les quiero informar que estoy preparando un nuevo sorteo para los 1000 suscriptores Obviamente a los 1000 suscriptores estaré dando el resultado del sorteo, ok? Este sorteo consiste en que el regalo va a ser cualquier tipo de tarjeta de regalo, ya sea de Google Play, ya sea de App Store, ya sea de cualquier tipo de tarjeta, ok? Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si lo estás, pues que bien! Y por último es atraer gente nueva al canal, mientras más gente nueva traigas, tendrás más posibilidades de ganar esta pedazo de tarjeta Así que ahora si, empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien en el día de hoy Ya que les traigo un pedazo de conjunto modiado, que la verdad está bastante bueno, este conjunto más que nada es militar, ya que pues le queda bastante bien la pinta de militar, ok? Para empezar necesitamos lo que viene siendo el chaleco modiado, este que está viendo por pantalla Abajo en la descripción les dejaré un link de cómo conseguir este pedazo de chaleco 100% fiable, o sea, está súper sencillo conseguirlo Necesita se ayuda de un compañero y eso sí, así que acá abajo les dejaré un link, ok? Una vez que ya tengamos el chaleco nos vamos a comprar cualquier pantalón de lo que viene siendo estos Cualquiera que estoy mostrando por pantalla, cualquiera Yo por ejemplo me compré el de camuflaje, este que está viendo por pantalla Para que, perdón, para que combinara y le haga un pequeño contraste A lo que me viene siendo el, pues la camisa del chaleco, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es comprar la máscara táctica bosque y los guantes tácticos bosque También para que combine bastante bien todo el conjunto, ok? Una vez que ya tengamos esto, las botas las vamos a dejar como predeterminadas, así tal cual Lo que vamos a hacer ahora es hacer el truco del telescopio Vamos a dirigirnos, pulsamos coseta derecha, abrimos el menú de interacción Nos vamos a estilo y abrimos la máscara, bueno, perdón, en estilo Y nos vamos a accesorios y ahí nos vamos a seleccionar lo que viene siendo el casco antibalas de bosque Y aquí nos vamos a comprar las urbanas de esquí, este, sobre todo grises, ok? Estas que están viendo por pantalla, no alcanzo a ver bien, pero bueno chicos Una vez que tengan esto, lo que vamos a hacer es comprarnos, bueno, más que nada Primero es guardar este pedazo de progreso que llevamos, el conjunto de este pedazo de conjunto Ok? Lo vamos a tener que guardar Y una vez que ya lo hayamos guardado, vamos a comprarnos en la tienda de ropa O si ya no lo tienen, no ningún problema si ya lo tengan El traje de piloto, chicos, ok? Para conseguirlo es bastante, pero bastante sencillo y fácil de tenerlo Lo único que tienen que hacer es dirigirse a una tienda de ropa Comprárselo y listo, ok? Así que voy a hacer un pequeño corte aquí Y volvemos en lo que viene siendo la tienda de ropa Así que ahora volvemos Una vez que estén dentro de la tienda, lo que pueden hacer ahora es comprarse Esto es opcional, algún fular, el que ustedes quieran Pero eso sí, van a tener que sacrificar lo que vendrá siendo el tubo de oxigenación Si por el contrario quieres tener el tubito de oxigenación Lo único que tienes que hacer es, como les dije anteriormente Comprarte el atuendo de piloto e irte al crew de striptease Y cambiarte al atuendo que originalmente tenías Por último, te comprarías un paracaídas de camuflaje de bosca O sea, el que están viendo por pantalla Así que bueno, chicos Si les ha gustado este pedazo de conjunto No olviden dejar un pedazo de like Y tampoco te olvides de suscribirte Ya que a día lo traigo conjuntos modeados Así que ahora sí, sin nada más que decir Me despido y adiós